¡Espera! 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 ¿Ya se ha acabado? No. ¿He hecho algo mal? No. Pues... ¿Qué? Me he enamorado de ti. Pero si nos acabamos de conocer. Además, es que estoy cerca. Sí. Aquí al lado. En Inca. Dos mil quinientos kilómetros. Con un mar, los Alpes y media Europa por en medio. Te digo los ríos y las capitales que hay que atravesar. ¡Suscríbete! Una vegada el software mostre la totalitat dels números, poden cercar pejalleries. ¿I alguna cosa per menjar? Una ensaïmada. No, millor una panada de carn. Jo de tu no ho faria. Darrerament t'has engreixat. Mama. Té raó. Trobes? Agafa-li una barreta d'aquestes de règim. Mama! ¿Que no me puedes hacer esto? Y menos aquí que... ¿A dónde estáis así? A ver, maquillaje. ¿Qué? Però no fa falta que moris. Ja t'ho he dit. Si dius el que has de dir... te teheré un poc... no sé... una mà. ¡No te siguin! 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 ¿Qué te creus que aparcadors uniforme m'impressiones? ¿Que tens cualquier autoridad sobre mi? Es va fumar aquí, ¿no? O no me piti? but... No te siguin. Subtitulado por Jadili